Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Seguimos platicando con desarrolladores en esta sección de la visita a la Mega XP Ya estamos recogiendo nuestras chivas, ya nos vamos porque estamos todos muertos, estamos rendidos Pero no podía irme sin platicar con mi querido Iván Señor, ¿cómo está usted? Muy bien, señor, realmente muy bien Es un placer volverte a ver, hermano Y pues más para ver lo que trajiste hoy a mostrar aquí en la Mega Ahorita nos platicas de los proyectos porque, hijo, me divertí mucho ahorita con esto Pero primero, platiquemos tantito de la Mega Yo a ti te he visto ya en 3 Mega XP, creo que es la tercera que nos vemos Creo que sí Y pues bueno, han pasado dos años de la última ¿Cómo ves el cambio? La comunidad de jugadores, la gente que viene ¿Cómo ves que ha cambiado desde entonces para acá? Bueno, ok, hay que considerar el factor pandemia Que están usando cubrebocas casi todas las personas Perdón, ya no tengo voz con el cubrebocas No te preocupes Pero ahorita se siente como una convención de antes O sea, hay demasiada gente Nadie respeta la sana distancia Todos están preocupados por conseguir juegos Por jugar, por la experiencia Y cierto, porque todos parecemos ninjas Pues se siente como una convención normal de antes Hasta el tope O sea, está el relajo, el escándalo No se siente esa tensión que se sentía cuando empezó la pandemia Sin embargo, ignorando ese factor Comparada a esta Mega XP con las anteriores Esta se siente como que mucho mejor Que definitivamente que la primera Definitivamente mucho mejor que la primera Y los atractivos como los torneos Siento que se esforzaron un montón Porque hubo mucha gente de Mérida Y de otros estados Que están ahí en el torneo de Magic the Gatorade Y yo dije, wow, me alejé para estar lejos de ustedes Y ahora tengo la mitad de Mérida aquí Literal, hay al menos 12 personas de Mérida ya Que vinieron siguiendo Exacto, bueno, no creo Pero, ajá, es eso Entonces, ya hay gente que viene de otros lados Mientras que antes era la gente que estaba en Crétaro O aquí cerca Y eso, pues, supongo que habla bien, ¿no? O que ya todos estaban desesperados y urgidos por una convención Porque pandemia, ¿no? Porque pandemia, efectivamente Pero sí creo que hay un cambio favorable El espacio, ¿qué te pareció esta nueva sede? Me gusta, aunque siento que no terminaron de decorar Pero me gusta Está grande Está, o sea, no se siente No, no Las instalaciones están bien El baño está bien Ajá, porque eso es importante, créeme Si vas a estar todo el día en la convención Sí La organización está bien La ubicación está bien O sea, siento que la verdad está bien Pero que le hizo falta decoración ¿Se ven las paredes? Sí, paredes blancas Sí En eso estoy de acuerdo contigo No se siente Le falta Y como diseñador diría Le falta identidad Pero le falta el que te envuelva Sí Pero está chido, la verdad Se los dije Ya es cambio de una convención Es que era pedorrita El espacio Ajá A una convención pro ¿No? O que va en el camino de ser muy pro Ajá Entonces eso me... Está chido, ¿no? Pero bueno Ahora cuéntame de tus proyectos ¿En qué andas ahorita? Bueno Cargame de Cargame En el tiempo que hablamos Ya está en tiendas, ¿no? Cargame de Cargame Todavía no estaba en tiendas No Cargame de Cargame Está agotado Porque Cargame de Cargame Se lanzó para Kickstarter Se le dieron sus copias A los backers Y a todos los backers Ya tienen su propia copia del juego Los remanentes Se colocaron algunos en tiendas Que fueron muy pocos los remanentes O sea, las obras Fueron muy poquitas Se pusieron en tiendas Y yo traje aquí unas poquitas Y ya no hay Este que está aquí Es el mío Y como puedes ver Está maltratada la caja Porque es el que me llevo A todos lados ¿Sí? ¿No ves acaso Alguna otra copia por acá? No ¿Podrás encontrar alguno En Amazon tal vez? Oye, felicidad Es que bueno Pues sí Sí Y pues debo Debo de Un poquito Pero pues así Y debo de ponderar Si vale la pena Una segunda edición Tal vez revisada Mejorada O empeorada Eso suena bien Empeorada Una edición empeorada Sería algo Novedoso Y este Filler Clash Ese hubo un kickstarter Hace unos meses Yo entré Y no he podido jugar Filler Clash Pero yo te veo Siempre tan entusiasmado Con el juego Platícale un poco La gente de Filler Clash Para que ellos se animen Ok Filler Clash Es un juego Print and Play Gratuito Que no necesitas imprimir Para jugar ¿Cómo no lo necesitas imprimir? Ok El modo de juego De Filler Clash Es que cada jugador Elige un personaje Y es como Es como jugar Smash Bros O sea Pelean todos en la mesa Para ver quién es el último en pie Sin embargo Si tú entras a la página De Facebook Ahí tú vas a encontrar Todos los personajes Y si no quieres Imprimir el personaje Y llevarlo Impreso a todos lados Simplemente sacas tu teléfono Entras a Facebook Y pones el personaje que quieras Y dices Voy a jugar con él ¡Brillante! Y entonces ya no tienes Que imprimir cada carta Las tienes todas en tu teléfono En la página de Facebook Eso está muy chido Filler Clash utiliza dados Sin embargo Alguien dirá Yo no voy a estar llevando dados A todos lados Es un error Porque de repente Yo no sé qué pedir En el restaurante Y traer un dado Sería muy útil Ajá Pero bueno Debajo de cada carta En la página de Facebook Viene la descripción Del personaje Las aclaraciones En las reglas Y un link Para las reglas Completas Y un link Para tus dados Virtuales Sin tener que Instalarle nada O sea Si tú necesitas un dado Y nadie trae Le picas ahí Y automáticamente Te lanzan unos dados Sin que le instales nada Realmente es todo ¿Es un print and play sin imprimir? Exacto Es un print and play sin imprimir Exactamente Entonces es gratis Si quieres una versión Del PDF en español Hasta los personajes Del mes pasado Lo puedes conseguir En Drive-Thru Cards Por 3 dólares Y los personajes exclusivos De Kickstarter Que fueron 4 personajes Y 4 artes alternativos Solo son para Kickstarter O sea Sacamos un Kickstarter Donde estaban los mismos personajes Pero personajes nuevos Personajes de arte alternativo Y la versión en español Por un dólar Está súper bien O sea Realmente está muy bien Y el Filler Clash Creo que en el nombre Está precisamente el tema ¿Cuánto tiempo te llevas En jugar una partida? Ok En una partida De 2 jugadores Te tardas menos de 1 minuto En una partida De más de 2 jugadores Es más o menos 2 minutos por persona O sea Para jugar así de Estamos esperando Que se desocupe Iván ahorita Para entrevistar Funcion Pues vamos a jugar Filler Clash Exacto No pensamos en eso Exacto Solo porque no sabíamos La idea de Filler Clash Es llenar los espacios De tiempo de espera Entre otros juegos Por eso se llama Filler Clash O sea De que si tienes 5 minutos Vamos a jugar Una rapidita ya ¿Sí? Yo en lo personal Siempre llevo Mi personaje en la cartera Creo que lo tengo acá A ver Ajá Siempre tengo Mi personaje en mi cartera Y ahí O sea Con su mica y todo Y llevo el registro De cuántas veces gano Y cuántas veces pierdo Ok Creo que no le ha ido muy bien No Dos victorias Contra 14 derrotas Está rudo Y creo que esa parte Está muy chida Y es lo que no tienes Si no lo imprimes Ajá Llevar ese track De cuántas veces ganas Está cabrón Pero está divertido Sí, claro Aparte de las reglas De Filler Clash Dicen que Empieza el jugador Con menos victorias Yo tengo dos victorias Así que Siempre empiezas No, porque los demás Si no tienen ninguna Y los empiezan Ah, bueno Si hay un jugador Que es nuevo Pues él va a empezar Él va a empezar Eso está chido Si hay un jugador Que nunca ha ganado Él va a empezar Eso está chido Sí Pero tienes que llevar El récord De tus victorias De tus derrotas Está muy bien eso Y... Jerónimo Jerónimo Ok Este es un proyecto Todavía en desarrollo Lo que yo traje hoy Para la convención Es un mero prototipo Todavía hay arreglos Que hacerle con el arte Y con las piezas Pero ya es completamente Jugable el prototipo Es acerca de unos lemmings Que corren y compiten Por ser el primero En lanzarse de la mesa A su muerte Ok Entonces Claro, sí sabemos Que está basado en un mito Pero aquí lo llevamos A lo real O sea El juego es un juego Muy sencillo Así sencillísimo Ya lo jugaste Es súper sencillo Muy divertido Donde literal Nada más es mover Fichas adelante Atrás Hasta que una llega Y se muere Se muere Está muy divertido Efectivamente Es una manera Muy astuta Y se lo decía Iván De esconder las matemáticas Que yo soy un negado Cuando pasé En una de esas muchas veces Que pasamos aquí Y lo vi de lejos Y nada más veía yo Signos de suma y resta Dije Ah, Iván ya se vendió Y está enseñando cosas Es muy didáctico Qué horror Y ahorita que lo estábamos Esperando producción Y yo Dijeron Su Minion Que me encantó Que su cafete dice Minion Es Miriam Hernández Qué chula De Amurikuri Amukuri De cantores Akimuri Akimukuri No sé cómo se pronuncia Amukuri Amukuri No sé Pero venga Nos enseñó a jugar Y me di cuenta Que pues bueno Es buscar Empujar a Lemming Por el barranco Y está muy divertido Y efectivamente A final de cuentas Es matemáticas Pero está divertido Porque la maldad Está de por medio Y yo cerré el juego Aventando un Lemming Y además Nadie ganó Entonces estuvo Más divertido O sea realmente El juego está muy simpático Y pues voy a estar atento A que nos avises Cuál va a ser la forma En que Lo podrán conseguir Lo podrán conseguir Todavía no hay definido Nada al respecto Todavía no hay definido Nada porque estamos viendo Si lo vendemos A una editorial Si lo sacamos Nosotros mismos Entonces para estar Digamos informados De dónde y cuándo Va a salir Jerónimo Tienen que seguirnos En la página de Facebook Síganlo en Facebook ¿Cuál es? Ok Nomosapiens Estudio En Facebook Filler Clash También en Facebook Y mi página personal Es arroba Iván Ilustración Tanto en Instagram Como en Facebook Y se los voy a dejar Para que lo puedan checar De todas maneras Pero búsquenlo El trabajo de Iván Es muy divertido Aparte luego Tus viñetas Son bastante cagadas Gracias Y este Y que busquen Arroz con todo Arroz con todo Pueden ver el cuento animado En YouTube Está bastante simpático ¿Ya lo viste? Chido Sí, está Estaba revisando el libro El animado no lo he visto todavía Pero le voy a echar un ojo Lo tengo ahí Entre mi watch later Y pues bueno Iván Es un verdadero gusto Volverte a ver viejo Igualmente Un placer Y pues seguimos en contacto Seguiremos en contacto